Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana una sociedad mejor para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia el amor vence siempre, el amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido el amor vence siempre, aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la cruz Dios siempre puede más